En esta parte se me había ocurrido arrancar pensando en todo este... No sé, yo soy bastante enemigo de decirle redes sociales, pero hay que darle un nombre. Digo enemigo porque uno tiene otra mirada de que son, para mí, páginas que manejan información y te venden publicidad. No sé qué tiene que ver eso con lo social, pero bueno, supongamos que tampoco va a... Iba a decir otro término, pero bueno, no la va a pudrir en esos términos, porque si está viendo a alguien como mi tía en Cutracó no va a entender a qué estoy hablando. Así que hablemos de redes sociales. Pensaba en eso de la explosión que hay de, no sé, de sacar un show en vivo hoy por la web o de, no sé, que sos Game of Thrones, que te gastás 7 millones de dólares y un payaso lo baja y te lo quema una semana antes. No sé, eso hoy vinculado a la música. Y es una pregunta que la verdad que me la puedo hacer, pero no tengo ningún tipo de respuesta. ¿Cómo te podés parar frente a eso? ¿Es que la industria no se ha acomodado? ¿Va a seguir en la saga de acuerdo a lo que haga el cine, viste? Porque pareciera que es el cine el que dice hasta acá y todos tienen que ir atrás, ¿no? O definitivamente es una explosión en la cual todavía no hay mucha idea hacia dónde se dirige. Porque tengo la sensación de que el caño lo sigue manejando dos o tres y si querés entrar ahí va a tener que pagar, viste, sea... Sí, sí, que eso sigue pasando. La música es un negocio, o sea, nosotros... O sea, es un negocio como... de un modo que se puede explotar y que un montón de sellos, productoras, mismas bandas lo hacen y le buscan la vuelta para generar el laburo para un montón de gente que está atrás de un grupo, digamos. Entonces, partiendo de ahí, uno reconoce que es un negocio, pero obviamente es muy distinto quizás el negocio nuestro, que puede ser tratar de hacer un show y no quedarle debiendo plata a nadie, que el negocio que puede ser para un tipo que produce un show y que ya tiene un gasto de calle, de un montón de cosas, que implica que se tiene que asegurar cierta cantidad de venta de entrada, digamos. Con la música pasa un poco lo mismo. Hay artistas, digamos, que labura en una compañía y que la compañía le pone una bocha de guita para que el tipo saque disco y de repente a través de las redes sociales uno lo puede conseguir y por otro lado estamos nosotros que a su vez las redes sociales son una herramienta para que lleguemos a un montón de gente que de otra forma quizás no lo escucharía o sí, pero tener la posibilidad de saltear a los medios que manejan la difusión. Es un medio por ahí accesible, es un medio donde a nosotros como herramienta nos... Perdón, pero ¿hay compañías que le pagan a tipos todavía? O sea, ¿hay compañías que invierten en eso? ¿O van a la saga del hit y te dicen, che, cómo puedo entrar yo en tu negocio? No sé nada, por eso les pregunto a ustedes. Vea, yo tampoco por ahí hay alguna parte que seguramente no sé porque estamos cagando un mojo tercero. No iba por ahí la pregunta. Me arruinó, hice una buena intro. Ustedes saben que hago todo lo que puedo, hice una buena. Pero tú me arruinó. Pero a nosotros nos sirve porque es una herramienta que nosotros podemos poner plata directamente y sin ser muy cara y tener una llegada inmediata a un montón de gente que no pone me gusta en la estafa y no sigue porque nos vio que una vez le va a llegar por ahí a mi tía, a una amiga de mi tía que, viste, que no sé cómo hace las combinaciones Facebook, pero vos pones hita y de acuerdo a la hita que vos pongas tiene un alcance determinado, te dice, pone, no sé, vamos a decir, 300 pesos, 6.000 personas. No es ese el número ni idea, pero tiene eso que a nosotros nos funciona para poder promocionar y te empata en cierto modo a un montón de artistas. Pero después en la entrada eso lo notás cuando tenés que... Che, ¿y cómo estamos en la puerta? Uf, ni teme. ¿Cómo estamos en la puerta? Sí, no, no sé. En la entrada es mucho menos, me parece. Digo por el ejemplo que diste del canal de tele, viste. Claro, eh. La entrada es distinto. Me parece que tiene que ver también con que hay otro negocio atrás de la música que son las regalías. O sea, un tema nuestro pasado por un canal abierto, no sé, canal 13 o canal 7 acá en Neuquén, cobra un billete que obviamente un tipo que sabe eso y que vos de repente tenés un montón de pasadas de tu video en un lugar, sabe que vos estás agarrando un billete y el loco se va a querer a masticar un porcentaje de ese billete. Por eso existen las editoriales, digamos. ¿Entendés? Entonces vos le das un porcentaje de guita a la editorial para que la editorial te administre tus derechos. O lo podés hacer vos de manera independiente. Pero hay un negocio atrás como el negocio que hay cuando tocas con una banda grande de afuera y sabés que de esa de ahí te va a llegar una retorta porque el valor de la entrada es carísimo y el productor dice, no, ¿cómo que te va a llevar una retorta vos? Y más que yo. Entonces hay todo un negocio a través de la que quizás las bandas de acá estamos súper lejos porque recién ahora nos estamos educando, recién ahora las bandas estamos mucho más pillas en esas cosas. Antes no le dábamos bola, venía el de esa de ahí y lo queríamos cagar a trompada, ¿me entendés? Y ahora, qué sé yo, voy a la oficina de esa de ahí a pasar planilla, tenés otra relación, doy charlas acerca de cómo es esto para que también muchas bandas y muchos músicos se den cuenta de que de nada sirve, o sea, hay una ley nacional que dice que vos por la música que hacés, cobras una guita. Si vos la dejás pasar esa guita, se la va a comer estas entidades de gestión colectiva. ¿Entendés? Entonces, de última que esa guita te llegue a vos. O sea, sea mucha, sea poca, pero es un negocio importante y cuando te pasan en un canal de televisión, a vos te dicen bueno, invertirle unos mangos en un videoclip, que te lo pasen, no sé, en quiero y ahí te va a bajar un billete por todas estas entidades que yo te digo. Entonces vos con esa guita podés reinvertirla y como hacemos nosotros, es como que va buscándole la vuelta porque conocemos cuál es también ese yeite que un montón de productoras que no tienen quizás que ver con la música lucran con ese billete que a vos te va a llegar porque existe una ley nacional que te favorece con ese ingreso de dinero. Entonces hay todo un negocio, digamos. Claro, todo armado alrededor. ¿Eso, Luis, vos creés que te saca un poco el romanticismo que tenías? ¿O en realidad en algún momento madurás y decís es así? No, no, estamos entendiendo que es así y de todas formas seguimos igual de románticos que antes. Claro. O sea, nosotros hay veces que nos colgamos y capaz que no pasaste la planilla y perdiste una fecha y capaz que de esa fecha te iban a llegar 50 pesos. Porque no es lo mismo una banda que se mueve en ciertos ámbitos que una banda que conoce el paño y sabe que en Córdoba te pagan más, en Mendoza te pagan más, en Rosario te pagan más, en Capital te pagan más. Entonces nosotros sabemos que hacemos una gira por Buenos Aires, tocaste, no sé, siete fechas, pasá la planilla y una guita te va a volver. Pero son todas cosas que las fuimos aprendiendo con el tiempo. Claro, claro. De repente cobrar por primera vez a Adi y ver el mapita que te dice, che, te están pasando acá, te están pasando acá. Te están pasando acá. Y cómo no hacemos una forma de llegar a esos lugares donde nos están pasando, ¿viste? Entonces vas creando un poco la estrategia aprendiendo de estos tipos de cuestiones, digamos. Pero es un negocio, imaginate, si no, no existirían un montón de cosas. De productos que existen donde el tipo sabe que si te pone guita, no sé, por darte un ejemplo tan biónica, es una idea de un tipo que manejaba los medios, le puso la torta a un grupo, lo inventó, salió, te lo vendió por todos lados. Vos capaz que inconscientemente no te gusta, pero te lo metieron tanto que te conocés las canciones, todo, los tipos hicieron bocha de gira, de guita, y después se separaron y no duraron, no sé cuánto. Y así hay un montón de ejemplos. Pero el que más guita se llevó no estaba en la banda, seguro. Olvidate. No, calculo que sí. Solo estrategia, digamos, y capaz que los chabones en su momento, mirá, loco, con tal de poder estar haciendo música, no me importa nada, porque hay veces que a nosotros mismos nos pasa, que estaría re piola, que no tengamos que estar nosotros viendo cuántas entradas se vendieron, mandándose a hacer las calcos, pagando la pauta del video, haciendo... Porque hay veces que es un montón de laburo que lo tenemos que repartir entre nosotros, y que aparte de estar pensando en tocar bien, en componer el disco y todo, tenés que pensar en un montón de cosas que nosotros estamos reacostumbrados, pero llega un momento cuando sos pibe con él, ¿eh? Si tenés la oportunidad, viene un tipo y te dice, bueno, muchacho... ¿Te manejo todo? Sí, loco. Hay bocha de banda que lo harían, digamos. Nosotros, el resultado final, conociendo los dos paños, yo prefiero seguir quedándome con esto. Prefiero tener poco, pero que sea mío y no tener mucho, y que el otro se está llevando mucho más de lo que estoy haciendo yo, que soy el generador de la movida. Y que el otro se está llevando mucho más de lo que estoy haciendo yo, que soy el generador de la movida. 34 años de lucha permanente, por mejores condiciones para enseñar y aprender. 34 años de defensa irrenunciable de nuestra escuela pública. 34 años de construcción de una herramienta política, sindical y pedagógica, que día a día afirma su compromiso con la educación como práctica libertaria. 34 años de ATEN, el sindicato único de las y los trabajadores de la educación en toda la provincia. 35 años de defensa irrenunciable de la educación pública. 35 años de defensa irrenunciable de nuestra escuela pública. 35 años de defensa irrenunciable de nuestra escuela pública. 34 años de defensa irrenunciable de nuestra escuela pública. 35 años de defensa irrenciable de nuestro sentido opción. 35 años de defensa irrenunciable de nosotros. 35 años de defensa irrenunciable de nuestra escuela pública. 36 años de defensa irrenunciable de nuestro 문제 One explosión 1⁠, 36 años para causar las denominaciones lo que nos impulsa irren la situación cualitanta. 18 años 5 años de desarrollo pura, osespimos14 Luká celle ejemplo salary dec verstehen actWith JURA tomando una convertida fuera de la oportunidad которia que se Florida Ca pole une alї木, al好好 divorce, 50 años de 1. Metro Neuquén 90.3